Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario Torroja, que hacemos no todos los jueves, pero sí a menudo los jueves. Y este mes, el jueves pasado, también tuvimos ocasión de tener un seminario de una persona también de México. Bueno, el seminario, empiezo por el título, es Félix Candela, el constructor de Cascarones y su estela. Y el ponente es Juan Ignacio del Cueto Ruiz de Funes. Voy a comentar primero un poco sobre el seminario y por qué de este seminario. Y luego comentar la experiencia de Dino, de Juan Ignacio, sobre su conocimiento del tema de Candela. Bueno, comentar que este año se conmemora el 80 aniversario del exilio republicano español de 1939. Félix Candela es uno de los que salen en el exilio. Luego nos comentará Dino detalles de ese viaje, supongo. Tuve la ocasión de estar, antes de ayer, en una charla que dio sobre la arquitectura del exilio en México. Porque no solamente fue Candela, sino un grupo importante de arquitectos, ingenieros y de hijos de exiliados que han hecho una labor muy importante en México. Bueno, pues se cumplen 80 años de ese exilio republicano español, del año 1939. Se cumplen 70 años de que Félix Candela, que fue uno de los arquitectos más jóvenes que llega a México, de hecho, no le dio tiempo a retirar el título. Llega, construye en México el primer cascarón experimental, en el 1949. También es importante señalar que se cumplen 60 años de la Asociación Internacional de Cáscaras y Estructuras Espaciales que funda Eduardo Torroja en el año 49. Y que este año, perdón, 59, perdón, 60 años. Y justamente Dino ha estado en Barcelona en ese congreso presentando diferentes trabajos. Se hace el congreso cada dos años, pero cada década, cada año, cada década se realiza en España. Entonces, este año, como fue en el 59 y este año también termina el 9, es el 60 años. Y también celebramos, y lo vamos a realizar aquí en el Instituto, 70 años de la revista Informes de la Construcción, donde Félix Candela también tuvo un aporte importante y aparece en sus trabajos. Félix Candela, cuyo valor fundamental es el avance sobre las cáscaras, sobre el paraboloide hiperbólico, llevó una tecnología que ya conocía, que la conocía de Europa, de personas muy importantes como Freysenet, Dissinger, Finsterwalder en Alemania, Maillard en Suiza y, sobre todo, Eduardo Torroja. Llega a trabajar en la oficina de Arnitzes, donde estaban desarrollando, haciendo el proyecto que es ganador, que es el hipódromo de la Zarzuela y conoce a Eduardo Torroja. No quiere decir que sea un discípulo de Torroja, puesto que eran mucho más jóvenes, pero sí se conocen. Esta conferencia es la segunda que va a dar Juan Ignacio en este instituto. Es para nosotros un honor que dicte esa conferencia con este tema de los cascarones de candela y esta vez nos va a hablar también de la estela que va dejando en diferentes países candela. El ponente, Juan Ignacio del Cueto, es hijo y nieto de exiliados. Ha venido con su madre, que es hija de un ministro republicano, que le están haciendo una serie de homenajes por el 80 aniversario. Se graduó en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es doctor en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Barcelona. Perdón, la Universidad Politécnica de Cataluña. Su tesis doctoral es Arquitectos Españoles Exiliados en México. Su labor republicana, 1931-1939 y su integración en México. Este sacó un libro dedicado a este tema. Es profesor e investigador en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especializado en historia de la arquitectura del siglo XX. Ha sido editor de una revista de arquitectura, Bitácora y arquitectura. Fue coordinador desde el año 2014 al 19 del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Especialista en historia de la arquitectura del siglo XX. Tiene una importante cantidad de libros. Participó como asesor en la exposición Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, que se realizó en las arquerías aquí en Madrid en el año 2007, junto con Henry Vicente, donde ahí aparecen todos los arquitectos exiliados españoles por todo el mundo. De hecho, uno de ellos fue fundador de este instituto, que es Sánchez Arcas, uno de los que aparece dentro de esos libros. Es una persona que conoce muy bien todo este tema, todos los arquitectos, cuál fue su movimiento y sobre todo su obra. Pero en especial es experto en Félix Candela. Yo tuve la oportunidad, a principios de este año, de ir a un congreso, al Congreso de Historia de la Arquitectura, de la Construcción, y el primer día nos recibe Dino y nos lleva a ver las obras de Félix Candela. Bueno, la sorpresa es la cantidad de obras solamente en Ciudad de México que pudimos ver, empezando por esta obra, que es impresionante, que es la de los manantiales en Xochimilco. Bueno, ha sido curador de diferentes exposiciones de Félix Candela, editor de libros publicados en Madrid, en México, en Nueva York. Ha sido curador de la exposición de la más reciente, que sería Presencia del Exilio Español en la Arquitectura Mexicana, presentada en el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México. Entre los libros, comentar el libro de Félix Candela, 1910-2010, publicado en Madrid en 2010, la guía de Félix Candela, de la editorial Arquine, de la UNAM, en México 2013, Arquitectos Españoles Exiliados en México, esa es la tesis que se publica, en el 2014, y han sido finalistas estos libros en tres bienales de arquitectura iberoamericana, de arquitectura y urbanismo, una en Cádiz, la otra en Rosario y la de Sao Paulo. Actualmente prepara el libro La Estela de Félix Candela, cascarones en concreto armado en México y el mundo, con la colaboración de una veintena de colegas de diferentes países. Es un buen amigo, como digo, he tenido la oportunidad de colaborar con él y me recibió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que es una universidad impresionante con toda la arquitectura que tiene. Y una de las cosas que creo importante que quede de esta charla es la necesidad de que toda esta obra que existe en México y en especial todos los cascarones que nos va a mostrar Dino requieren un mantenimiento. Son obras que ya tienen 60 años y más en algunas de ellas que están ahí prácticamente sin mantenimiento, con una serie de sismos encima, porque Ciudad de México es una ciudad que tiene muy a menudo sismos, y creo que es importante de alguna manera que este instituto pueda entrar en colaboración con la obra de Félix Candela y con la universidad, con la UNAM, con la Facultad de Arquitectura, para ver de qué manera se conserva ese patrimonio tan importante. Pues dejo con vosotros a Dino, a Juan Ignacio del Cueto, para que nos cuente y nos diga su charla, que es Félix Candela, el constructor de cascarones y su estela. Félix Candela. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, me pusieron este micrófono, ¿sí se oye? ¿Se escucha bien? Es que prefiero bajarme un poco para estar, bueno, o quedarme por aquí, para no sentirme tan... Bueno, pues muchísimas gracias al Instituto Torroja, es la segunda vez que vengo, la primera fue hace cuatro o cinco años ya, y bueno, sobra decir que es un honor venir a hablar de estructuras laminares de hormigón armado a este instituto. Y lo que le comentaba a Ignacio es que, bueno, hace cuatro o cinco años que hice esta charla, creo que se puede ver en internet, o sea, no la voy a repetir, obviamente, sino que quiero hablar de lo que hemos seguido estudiando, porque nos hemos llevado a la sorpresa, quisimos ver que, bueno, sabíamos de algunas obras con influencia de Candela que se habían realizado en otros países, y estos últimos años, gracias a un apoyo de la Dirección General de Apoyo a Personal Académico de la UNAM, hemos estado trabajando en este tema, está viajando por diferentes países, tratando de ubicar a colegas que estudian este tipo de estructuras, y nos hemos llevado muchas sorpresas, hemos establecido vínculos de investigación muy interesantes, y estamos por sacar, pretendemos presentar un libro que se va a llamar así, La Estela de Félix Candela, Cascarones de Concreto Armado en México y el Mundo, donde el punto de partida es que no se va a presentar ni una sola obra de Candela, se van a presentar exclusivamente obras de otros arquitectos o ingenieros que hayan tenido influencia de Candela, y un poco la idea de esa, charles enseñar, bueno, hablar desde luego de Candela, pero también de la influencia que tuvo en otros países, que se liga a la influencia que, bueno, que estableció esa Candela, tuvo influencia, ya lo dijeron, de Dichinger, de Fistelval, de Freycinet, de Mayar, pero desde luego de Eduardo Torroja también. Quiero empezar la plática con esta imagen, yo conocí a Candela en junio de 1992, yo estaba haciendo mi doctorado en Barcelona, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Cataluña, y vino a dar una plática, yo obviamente había planteado mi proyecto de tesis doctoral, que se tituló desde el principio Arquitectos Españoles Exiliados de México, pensando en Félix Candela, y en dos arquitectos que fueron mis maestros, pero que se habían titulado en México, o sea que llegaron exiliados a México de niños y se formaron allá, que eran Imanol Ordorica y José Luis Benyure. Pero cuando empecé a entrar en el tema, bueno, me enteré de que llegaron a México dos docenas de arquitectos titulados, y uno de los más jóvenes era en su momento Félix Candela, y bueno, cuando dio esa plática, nos contó que en México, ya que se había hecho famoso, que le preguntaban si era arquitecto o ingeniero, porque él hacía más cosas de ingeniería que de arquitectura, y él respondía diciendo esto, no soy arquitecto ni ingeniero, soy constructor, y por eso Colin Faber, un arquitecto inglés que trabajó en cubierta sala, la empresa de Candela, tituló a su libro publicado en 1963 en Nueva York, lo tituló Candela de Shell Builder, bueno, yo siempre digo cascarones, aquí le llaman cáscaras, pero el propio Candela me dijo que era un error llamarle cáscara, porque una cáscara puede ser una cáscara de plátano o de manzana, y eso no tiene rigidez, en cambio un cascarón siempre tiene la cualidad de ser una superficie rígida, muy delgada y que cubre muchas superficies, esa debe ver un poco esquemáticamente lo que platicaba Candela. Un poco esta estela, bueno, yo lo conocí en Barcelona, le dije que, bueno, que era hijo de mi madre, o sea, nieto de Mariano Rizunes, lo conocía mucho, conocía a mi madre, o sea, mi madre era mucho menor que Candela, pero se conocían en México, se hizo como una gran familia de exiliados, y entonces me dijo, pues, tienes que venir a Madrid que te voy a contar muchas cosas, y vine a Madrid al mes siguiente, en julio del 92, porque él ya tenía un piso en Madrid, cerca de la Plaza de la Villa, y venía y pasaba temporadas muy largas aquí, trabajaba en el despacho, bueno, iba al despacho de Fernando Higueras a trabajar, y, bueno, le avisé que vendría a Madrid, me recibió, me invitó a comer a Casa Cándido, que siempre comía ahí en la calle Mayor, y bueno, me dejó marcado, o sea, le hice una entrevista, tengo grabado una entrevista de una hora y media, más o menos, me contó muchísimas cosas, tenía una mente lúcida, tenía 82 años en ese momento, y tenía también un sentido del humor muy particular, bueno, esta es la lámina de esta exposición, de la que habló Ignacio, que hicimos, bueno, hizo Henry Vicente, fue el comisario, me invitó a colaborar con él, Henry Vicente en 2007 estaba haciendo un trabajo sobre los arquitectos exiliados en Venezuela, y entonces conocí a mi tesis doctoral, que la había presentado yo 10 años antes, en el 96, me contactó, y al final presentamos esta, pues este panorama, del medio centenar de arquitectos que salieron al exilio, insisto, uno de los más jóvenes, era Félix Candela Uterinho, nacido en Madrid el 27 de enero de 1910, les comentaba que estamos por publicar este libro sobre la estela de Candela, pues queremos presentarlo el 27 de enero, del 2020, o sea, el día que hubiera cumplido 110 años, Félix Candela, esa es nuestra intención. Esto es un, bueno, un mapa mundi que hicimos para otra exposición, donde explicamos quiénes llegaron a México, quiénes fueron a otras partes de América, y ahí está, ¿no? Candela, uno de los más jovencitos, no había hecho nada, bueno, casi nada, él me dijo que terminó la carrera en 1935, ganó una beca en enero, febrero de 1936, le avisaron que había ganado una beca de la Academia de San Fernando, para ir a estudiar con Dichinger, y salvarle las estructuras laminares de hormigón armado, que tanto le habían entusiasmado mientras estudiaba la carrera, y lo que me contó, eso ya no lo he podido comprobar históricamente, porque es una anécdota, pero él me dijo que fue a comprar el billete de tren con una chica suiza, a la que conocía, porque él esquiaba, y la chica suiza también esquiaba, y la chica suiza era muy guapa, y él quería ver, en México decimos ver si pegaba el chicle, y que sacó su billete de tren para el mismo día que iba a viajar la chica suiza, que era el 18 de julio de 1936, que es el día del levantamiento de Franco, y dice, Candela me lo contó así, insisto, no lo puedo demostrar históricamente, pero dice que en la estación decidió que no se iba a Alemania, que esperaba a ver qué pasaba, y pocas semanas después, estaba incorporándose como voluntario en el ejército republicano, pasó tres años en guerra, salió al exilio, y bueno, digo yo que tuvo la suerte de llegar a México, ahora explicaré por qué pienso que fue afortunado, como muchos de los exiliados que llegaron a nuestro país, cuando hablé con él, me contó su vida de tal manera que, al menos me dio a entender que había vivido tres vidas distintas, o sea, prácticamente las tres vidas de Félix Candela, en España, desde el día de su nacimiento, al día que sale el exilio, de hecho nació el 27 de enero de 1910, salió al exilio el 8 de febrero de 1939 por Lavallol, atravesó la frontera por los Pirineos, entonces fue su etapa de formación, estudió la carrera en la Escuela de Arquitectura de Madrid, insisto, se tituló en el 35, y luego dice que estando en el campo de concentración, le avisaron que estaba en las listas para ir a México, dice que él no lo solicitó, que no sabe quién lo puso, que piensa que fue un amigo Tomás Sauñón, que ya había salido del campo, en fin, el caso es que acabó llegando a México, ahí, ya viviendo en México, trajo a su novia española, su novia madrileña, eladia Martín, con la que tuvo cuatro hijas en México, bueno, la trajo a México en 1940, se casaron, tuvieron cuatro hijas, que viven todas ellas todavía, tenemos buena relación con ellas, y 10 años después de su llegada, hizo su primer cascarón experimental, fundó su empresa y se volvió un arquitecto muy exitoso, bueno, un consultor estructural, se llamaba él, muy exitoso, y finalmente dejó México, después de las Olimpiadas en 1972, él construyó el Palacio de los Deportes para las Olimpiadas, con Antonio Peirí, que era uno de estos niños exiliados, Antonio Peirí Maciá, nieto de Francesc Maciá, el primer presidente de la Generalitat Catalana, y en Estados Unidos vivió de 1971 a 1997, que yo le llamo, que fue su ocaso profesional, tenía mucho, mucho prestigio, viajaba por todo el mundo dando conferencias, aquí hay una fotografía, en donde está en Machu Picchu, firmaron la famosa carta de Machu Picchu, de conservación de patrimonio, está con Bruno Sebi, por aquí está en Chicago, con Miss Van der Rohe, porque su primer destino en Estados Unidos fue Chicago, claro, faltaría decir que la razón, una de las razones importantes, por la que decidió emprender, que él lo llamó como un segundo exilio, el que dice de México a Estados Unidos, es porque se casó, enviudó en 1963, o sea, su mujer murió de un cáncer, las dos tenían la misma edad, cuando ellos tenían 53 años, cuando Candela estaba en el tope de su carrera, en el momento más, en 1963, cuando estaba haciendo las mejores obras, cuando era ya conocido mundialmente, y cuando hemos hecho el análisis de su evolución, digamos, de su trayectoria, con unas gráficas que hemos realizado, hay un parte, algo muy claro en su vida, que es la muerte de su esposa, a partir del 63, digamos, que empieza a decaer su producción, su hija Toña, que es la mayor, me decía que su madre era la que le ponía las pilas a su marido, me decía que era un hombre más bien introvertido, un poco chino, que la mujer, que era una española con toda la gracia, bailaba flamenco, era la que le ponía las pilas, y bueno, fallece en el 63, el Adia, y en el 67, Candela se casa en segundas noches, con una arquitecta norteamericana, Dorothy Davis, arquitecta gringa, le decimos nosotros en México, y la trae a vivir a México, y la mete a su casa, con sus cuatro hijas, que ya eran, bueno, la mayor tendría 21 años, y las menores, que eran dos gemelas, 14, dice que salieron chispas ahí, que fue una situación familiar muy difícil, pero también fueron años muy difíciles, sobre todo después, diez días antes de la inauguración de las Olimpiadas, fue la matanza del 2 de octubre, o sea, el movimiento estudiantil, se acayó en México en una matanza, la matanza de Tlatelolco, y las hijas mayores de Candela, estaban metidas en el movimiento estudiantil, y a Candela, le afectó mucho esto, su hija me contó, por eso me lo contó Candela, que después de esa situación terrible, el colegio de arquitectos, pasó una especie de carta, de apoyo al presidente Díaz Ordaz, que Félix Candela no quiso firmar, de cualquier manera, la empresa ya iba, digamos, ya no estaban sus mejores años, los cazarones de hormigón o de concreto, que le hicimos en México, ya no tenían tanto éxito, ya había pasado la moda del cazarón de concreto, y entonces Candela, en 1971, decide aceptar una invitación de la Universidad de Illinois, bueno, que abre su, la Universidad de Illinois, el campus original está en, fuera de Chicago, abrió la sede en Chicago, invitó a Candela como uno de los profesores, el gancho, digamos, y Candela aceptó, y trabajó ahí del 71 al 78, porque a los 68 años, le obligaban a, a, a jubilar, y entonces en 1968, se tuvo que jubilar, y decidió ir a vivir a Nueva York, pasaron unos años en Nueva York con su esposa, y finalmente, vivieron los últimos años en Raleigh, en Carolina del Norte. Esto tiene que ver con la llegada a México de Félix Candela, esta es la carta que le manda Tomás Saunión, resulta que el archivo de Candela está en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en la, bueno, en la biblioteca Avery, tiene el archivo de arquitectos más importante del mundo, probablemente, más de 200 archivos de arquitectos que trabajaron en Estados Unidos, hace unos años, se incorporó ahí el archivo de Frank Lloyd Wright, por ejemplo, pero bueno, Candela lo donó en 1988, lo donó allí, y es impresionante la cantidad de documentación que tiene, de cartas, esta es una carta que recibió cuando él estaba en el campo de concentración, de Tomás Saunión, que había salido, explica Tomás Saunión, la carta está fechada el 2 de mayo del 39, y les explica que pudo salir gracias al apoyo de los británicos, no sé qué, y por ahí hay una parte en que dice, a Robles Piquer parece que lo que están consiguiendo es que se vaya a México, y a Candela los británicos están viendo si se lo pueden llevar a Inglaterra. Finalmente dice Candela que no sabe cómo, lo incluyeron en las listas de México, y llegó en el Sina, hay el primer barco que llegó con exiliados a México el 13 de junio de 1939. Estuvimos allí conmemorando esa fecha, el 13 de junio de este año, los 80 años de la llegada de este buque, que traía a siete arquitectos, entre ellos Félix Candela, y bueno, Eduardo Robles Piquer, que era compañero suyo de promoción, y otros mayores, otros menores que él. Y esto es el documento de viaje, el pasaporte que le dio la legación de México en Francia, y esto es muy importante, su carta de naturalización como mexicano, del 14 de enero de 1941. O sea, le llegó en junio del 39, Lázaro Cárdenas le ofreció a todos los asilados políticos la nacionalidad mexicana, no todos la aceptaron, porque para aceptar la nacionalidad mexicana había que renunciar a la nacionalidad española, no había tratado de doble nacionalidad, y Candela dice que él no tuvo duda, o sea, que enseguida solicitó su nacionalización, porque dijo, yo vi que España ya había quedado atrás, y yo tenía que ver para adelante. En la conferencia del martes que viene del Archivo Histórico Nacional, yo comentaba que Arturo Sáenz de la Calzada, que llegó en el mismo barco, que era una o dos promociones mayor que Candela, tuvo una actitud distinta de Candela, se quedó en México siempre añorando España, y siempre pensando en España, y siempre lamentándose, mientras que Candela tenía este espíritu mucho más aventurero, emprendedor, dijo, yo lo que me iba poniendo la vida de adelante lo iba asumiendo, y bueno, con ese carácter, con ese empuje, este fue su primer trabajo en Chihuahua, en el norte de México, fue cuando trajo a su novia, hicieron un poblado para 500 familias de refugiados españoles, era una colonia agrícola experimental, supuestamente, bueno, compraron un terreno de 80 hectáreas, de 800 hectáreas, pero iban a cultivar allá, y estos son los proyectos que hizo Candela como jefe de obras, y esto es muy interesante, esto está en el archivo de la Universidad de Princeton, o sea, la parte más grande del legado de Candela está en Nueva York, tenemos otra parte nosotros importante en la Facultad de Arquitectura, que nos donaron las hijas, en el archivo de arquitectos mexicanos, y luego Dorothy Davis, ya viuda de Candela, en el año 2007, 2008, donó a la Universidad de Princeton lo que había dejado Candela en su casa, que eran álbumes de fotos de su infancia, adolescencia, negativos, diapositivas, es una joya lo que hay ahí, y en esos álbumes encontramos fotos de los proyectos que hizo Candela allí, y entre otras cosas, pues, la casa tipo, digamos, con un porche, y luego aquí está esa misma casa construida, ahí están en el porche, está Candela con tres de los ingenieros que trabajan ahí, y lo que tenían para construir era la madera de la Sierra Tarahumana. Candela estuvo los primeros diez años en México haciendo este tipo de proyectos, trabajó cinco años con Jesús Martí, uno de sus mayores, que fundó una empresa en México con Manuel Suárez, potentado, antiguo, reciente español, de mucho dinero, dice que fueron los mejores años de su vida, porque le pagaban un sueldo, llevaba diferentes obras en diferentes partes de la República, y fue cuando pudo traer a sus hermanos y a su madre, su padre había muerto, ellos se habían quedado en Madrid, su hermano había estudiado aparejador, y cuando los trajo a México en 1946, se asociaron los hermanos Candela, y empezaron a trabajar juntos, hicieron este proyecto del Hotel Catedral, que está en la calle Don Celes, en el centro de la Ciudad de México, muy cerquita de la Catedral Metropolitana, fue su primera obra ya como independientes, y mientras tanto, antes había hecho estos proyectos, y este es el tipo de proyectos que hacía Candela buscando trabajo, entonces hacía, por ejemplo, edificios neobarrocos, en el centro de la ciudad, o edificios más modernos, este era un proyecto para el Hospital de San Vicente de Paul, que hizo con Arturo Sáenz de la Calzada, y que no hicieron, pero bueno, con una propuesta mucho más altiana, podemos decir, pero luego, por ejemplo, miren esto, el mismo, para un concurso de la Iglesia de San Cayetano, dos propuestas distintas, la misma, o sea, el mismo concurso, una iglesia perfectamente neogótica, neogótica, y luego una con una propuesta de cubrir con unos cascarones de concreto muy discretos, si Candela hubiera seguido haciendo esto, no estaríamos hoy en el Instituto Torroja hablando de Candela, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que hoy estemos hablando de Candela aquí? Pues que llegó a México con esto en la cabeza, no había hecho nada de obra en España, no había, bueno, había trabajado con Carlos Zarniches y Martín Domínguez en el proyecto precisamente del hipódromo de la zarzuela, pero él había visto construir esto mientras estudiaba, entonces, Freysinet en Francia, Dishinger y Finsterwalder en Alemania, Mayar en Suiza, obviamente Torroja en España, entonces con esa idea, 10 años después de llegar a México, o sea, hace 70 años, construyó su primer cascarón experimental, 1949, una bóveda catenárica inspirada en la bóveda cestifonte que los ingleses habían usado en la Segunda Guerra Mundial, bóveda catenárica, unos arcos que sostenían, en realidad la cimbra de nosotros al encofrado era de tela, eran costales, y por eso tomamos una especie de doble curvatura, y esto lo patentó Candela y le llamó bóveda ala, y ahí dice patente, hizo un proyecto por una escuela rural, se construyó, sigue en pie esta pieza en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, había pensado en tres bóvedas así, se construyó de una sola, y ahí dice, cubierta con una bóveda concreto de sistema ala, patente número tal, y fundó su empresa, le llamó Cubiertas Ala, y aquí son dos imágenes como de los extremos de la empresa, la fundó en 1950, aquí está Candela con sus socios mexicanos, Raúl y Fernando Fernández Rangel, José Luis Certuche, y este es el ingeniero Nabor Carrillo, que le había calculado la cimentación del Hotel Catedral, y que después llegó a ser rector de la UNAM, y en 1968 proyectando el Palacio de los Deportes con Enrique Castañeda, arquitecto mexicano, y Antonio Feirí. Para entonces ya había, se había separado, su hermano había renunciado, digamos, se había dejado la empresa, se había dejado Cubiertas Ala, porque ya estaba casado con Dorotea, como le llaman las frijas, con Dorothy, y parece que también hizo que tuviera problemas con los hermanos. Esta maravilla la tenemos en el Archivo de Arquitectos Mexicanos, es el catálogo de proyectos y obras de Cubiertas Ala, y son 32 láminas de cartulina ya amarillenta, divididas en 50 renglones cada lámina, con los nombres de los encargos que llegaban, o sea, de los proyectos que desarrollaban, no todos se construyeron, los que tienen puntos rojos se construyeron, los que se construyeron, algunos tienen las fechas de construcción, otros tienen las fechas, incluso lo que cobraron, entonces es un tesoro para los que investigamos la obra de Candela, o sea, sabemos en algunos casos, incluso de qué día, qué día se construyeron las obras. Este es un, una especie de mosaico para mostrar obras, desde la primera que construyó, un encargo de un aparejador exiliado, Domingo José Samperio, que consiguió un encargo para hacer unos boliches en la colonia Juárez, una colonia más o menos céntrica, y los primeros cascarones que hizo cubierta sala, unas bóvedas cilíndricas con tensores por encima, luego casas habitación con diferentes tipos de cubiertas, lo que más construyó arquitectura industrial, o sea, fábricas, almacenes, más o menos hemos visto que del total de su obra, la obra de arquitectura industrial representa un 70% más o menos de la enorme cantidad de obra, porque son, en realidad hay un registro de cerca de 1.500 proyectos, de los que se llegaron a construir cerca de 800. y bueno, algunos encargos peculiares que le llegaron a la empresa y que hicieron que cambiara un poco su, pues eso, que abriera otras vertientes de trabajo, como pabellón de rayos cósmicos en la Ciudad Universitaria de México, las iglesias, que construyó muchas, otros edificios industriales, restaurantes o el mismo Palacio de los Deportes. Esta es la imagen de la Ciudad Universitaria en construcción, es la obra cumbre de la arquitectura mexicana del siglo XX, colaboraron, coordinados por Mario Pani y Enrique del Moral, cerca de 100 arquitectos, y este era el proyecto del Instituto de Física Nuclear, proyecto de Jorge González Reina, que solo tenía tres pequeños pabellones, el de rayos cósmicos, el acelerador de partículas y un pabellón de gravitación, y para este pequeño pabellón, los científicos que querían ubicar ahí unas máquinas para medir rayos cósmicos, radiación solar, protones y neutrones, etcétera, habían puesto una regla que era que la cubierta no tuviera más de centímetro y medio de espesor, necesitaban que casi, casi los rayos del sol pasaran casi directamente, o sea que y González Reina había pensado en una bóveda cilíndrica y los ingenieros le decían que no se la podían hacer de menos de seis centímetros, y alguien les dijo que yo probablemente incluso Nabor Carrillo que ya estaba por ahí, pues que Candela hacía ese tipo de obras o ese tipo de cubiertas y Candela les dijo que se lo iba a solucionar con dos paraboloides hiperbólicos del tipo silla de montar que tendrían en la mayor parte de su superficie los 15 milímetros y los bordes se ensancharían hasta seis centímetros para rigidizar y entonces así lo solucionó estos son los arcos parabólicos en los que se apoyan estas dos sillas de montar que bueno así se forma una silla de montar en un paraboloide que se corta con plano horizontal y planos verticales que generan la silla de montar entonces bueno esta facilidad de tener de tener esa superficie de doble curvatura inversa que transmite casi exclusivamente fuerza de compresión y permite hacer esas láminas delgaditas y que se construye con líneas rectas que se mueven en el espacio entonces Candela fue la primera vez que hizo un paraboloide hiperbólico antes se había hecho bóvedas cilíndricas o cónicas pero aquí pues eso en México decimos se lanzó como el borras o sea nunca los había construido pero sabía cómo se podían hacer entonces las vigas madrinas le explicó a sus maestros carpinteros cuando Candela Candela hablaba siempre de Don Goyo y Don Lupe que eran los carpinteros que le entendieron cómo hacer esto y entonces las vigas madrinas luego el encofrado propiamente el molde para verter el concreto y una vez fraguado poder desimbrar y bueno el anuncio de cubiertas ahora por ahí de hecho este anuncio lo insertó Candela en la revista de arquitectura más importante de México arquitectura México en el número 39 de septiembre del 52 que es un número icónico porque es el número que reúne todos los proyectos de Ciudad Universitaria Ciudad Universitaria el proyecto se gana en 1947 y se inaugura en noviembre del 52 y en septiembre del 52 Mario Pani que era el director además de ser el director de la revista el director de Ciudad Universitaria sacó un número dedicado a CEU y ahí es donde Candela inserta este anuncio del pabellón de rayos cósmicos cubierto con un cascarón de concreto de un y medio centímetros de espesor arquitecto Jorge González Reina siempre se preocupaba mucho de dar el crédito al arquitecto que le encargaba la solución de su cubierta consultor estructural arquitecto Félix Candela construido por cubierta sala únicos especialistas en cubiertas laminares de concreto entonces ahí también en estas gráficas que hemos hecho se disparan los encargos a la empresa y este es un un plano muy hermoso que está en en Colombia en la Universidad de Colombia es un papel vegetal bastante grande que tiene la representación de la Ciudad de México con las principales vialidades de la Ciudad de México y la ubicación de las obras de Félix Candela en la Ciudad de México dice ubicación de las obras como se pueden todas las obras en realidad son 25 las 25 obras favoritas de Candela esto obviamente lo hizo también como promoción seguramente para buscar trabajo y ubicó el nombre de la de la obra el arquitecto la ubicación o sea la dirección y lo ilustró con unos croquis muy hermosos y no sabemos no tiene y ahí dice despacho del arquitecto Félix Candela ya no aparece el logotipo de cubierta sala o sea ya se había separado de su hermano bueno de sus hermanos porque Antonio y Julia sus hermanos Antonio era el director de obras Félix era el gerente general y Julia era la la administradora solo dice despacho del arquitecto Félix Candela no tiene fecha pero tiene que ser después del 68 calculamos que debe ser del año 69 70 cuando seguramente estaba decidiendo si se iba o no se iba a vivir a los Estados Unidos finalmente que hizo Candela variaciones de paraboloides hiperbólicos o sea encontró la manera de trabajar con paraboloides hiperbólicos las ventajas estructurales que tenían y empezó a jugar con ellos se fue dando cuenta de la cantidad de posibilidades que tenía y siempre basado en tres fundamentos básicos la lógica la eficiencia y la economía lógica eficiencia y economía y de ahí se desprenden como dos grandes familias los mantos de borde recto si tú cortas el paraboloide con planos paralelos a las directrices o generatrices te genera bordes rectos y mantos de borde curvo si cortas con un plano perpendicular a las generatrices o directrices te generan curvas de los mantos de borde recto se deriva el paraguas que es el objeto que más construyó la empresa o sea me contó que los hacían como churros que les encargaban que eran muy baratos eran muy económicos y que construyeron muchísimo y de los bordes de manto curvo las bóvedas por arisa de paraboloide hiperbólico bueno los paraguas Candel era bueno era como muy modesto él dice que él no inventó el paraguas que lo vio publicado en el libro donde él había estudiado las bondades estructurales del paraboloide hiperbólico de un ingeniero francés que se llamaba Fernanda Hermón y Fernanda Hermón había publicado este dibujito pero no no lo había construido o sea era una idea que tenía Hermón que decía bueno con cuatro segmentos de paraboloide hiperbólico se pueden mandar todos los empujes a un apoyo central y entonces consigues una cubierta bastante considerable con un solo apoyo Candel Alobio pensó que era una idea genial pero se dio cuenta que esos refuerzos no eran necesarios que se podría hacer solo con la cura lámina y que incluso la zapata de cimentación no sé si le llaman zapata de cimentación podía ser también hecha con lámina en lugar de hacer una digamos un bloque de de concreto o de hormigón se podía extender y luego además la el encofrado la cimbra lo más caro de hacer se podía reutilizar varias veces entonces esto hacía que fuera muy económico este es uno de sus bueno de hecho es el segundo paraguas experimental que hace esta candela que es el único que no tiene sombrero con su ahora si batallón de albañiles en un paraguas experimental y la manera en la que solucionaban las zapatas o sea modelaban los cuatro segmentos de paraboloide hiperbólico en el piso echaban una lechedeada para una especie de base para poder colar el concreto colocaban el armado que casi casi lo lo hacían fuera y simplemente lo colocaban encima y luego colaban y así levantaban bueno lo que hacía candela era constantemente experimentar una vez que hallaba algo lo seguía desarrollando iba dándole pues eso diferentes soluciones basadas en un mismo principio y luego a base de hacer varias hiladas pues podía cubrir mucho espacio normalmente los hacía de 15 metros por lado o sea con voladizos de 7 metros a cada lado entonces pues alrededor de 150 y 200 metros cuadrados con un solo apoyo podía cubrir bueno la bajante de aguas el tubo de bajada de aguas venía por el alma de la de la columna eso después trajo algunos problemas hizo experimentos como esto de hacer las láminas ahogando bloques de vidrio y esto fue muy bonito dice que salió muy bien la foto pero que fue un desastre como experimento porque las dilataciones del cristal y del hormigón son distintas entonces que enseguida se agrietaron que llovía y era como un coladero y el dueño del lugar ya muy mayor nos contó que también los impermeabilizaron por encima porque era un calor tremendo era muy bonita la luz que daban pero que generaba mucho calor y así variaba experimentaba así estas por ejemplo varias veces hizo esto de hacer una caseta de vigilancia y el acceso ya fuera a laboratorios o a conjuntos de vivienda con estas soluciones llegó a hacer estas maravillas con no eran propiamente parados sino casi casi de forma de abanico porque arrancaban en vertical y terminaban en horizontal entonces jugaba con los cascarones esto tiene un voladizo de cerca de 12 metros y con la solución de los paraguas el primer encargo que llegó a la oficina para un edificio religioso para una iglesia fue este de la iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa en 1953 Fernando Fernández Rangel llegó dijo bueno nos encararon una iglesia en una urbanización residencial se compraron cinco lotes en el lote del fondo hicieron la casa parroquial y en cuatro lotes hicieron una iglesia de planta tradicional dice Candela que este es uno de los pocos proyectos famosos que considera totalmente suyo lo único que hizo Fernando Fernando de Rangel fue traer el proyecto pero dice que él se sentó y en una noche prácticamente dio con la solución un paraguas rectangular de apoyo descentrado que se inclina los dos paraboludes que tocan el piso se levantan en punta y luego se enfrenta uno contra otro y se genera una especie de sistema de paraguas que no son iguales porque esta sería digamos la fachada lateral la cumbrera va de un punto y la cumbrera va ascendiendo entonces ahí los paraguas no son todos iguales se tuvieron que hacer toda la estructura y esta es una animación que explica un poco cómo funciona esto se inclina el paraguas se levanta ahí Candela pone una una viga de borde un refuerzo de borde que no le gustaba nada porque marcaban la intención original del proyecto y y bueno pues básicamente hace hace con cuatro pares de paraguas hace la nave central y las naves laterales y luego el transepto lo cubre con un gran manto esta iglesia cuando uno lo ve actualmente esto si tiene viga de borde pero esta no entonces ahí en realidad está el primer borde libre que hizo Candela en realidad la viga de borde está un poco remetida pero bueno consigue un efecto increíble y es uno de los espacios más sorprendentes de la arquitectura mexicana del siglo XX nave central naves laterales y estas digamos las columnatas que bueno la columna además tiene una planta triangular que se gira el triángulo el vértice lo tiene de este lado digamos vértice mochado y de este lado el triángulo está invertido y entonces el fuste hace un juego también de formas alabeadas muy interesantes en esos años es cuando Candela es invitado a dar clases a la Universidad Nacional Autónoma de México en la Escuela Nacional de Arquitectura que es de donde yo egresé yo entré en 1979 a la Escuela Nacional de Arquitectura y salí en 1986 de la Facultad de Arquitectura porque en el Inter se convirtió en facultad o sea salió el primer doctor se hizo facultad Candela dio clase ahí del 53 al 71 tuvo una plaza de profesor de medio tiempo y parece que otra de las razones que lo orilló a aceptar ir a como profesor de tiempo completo como full profesor en Illinois además de que le pagan muy bien es porque en la UNAM nunca le dieron el tiempo completo o sea nunca alcanzó ese grado de profesor de tiempo completo esta bueno hizo varias iglesias con Enrique del Amor a un gran arquitecto uno que hizo uno de los mejores arquitectos de esa primera generación de arquitectos modernos mexicanos o sea Candela dependía mucho de la capacidad del arquitecto para el que trabajaba porque hay obras de Candela que son una maravilla como la la mayoría de las que vamos a ver aquí pero hay otras que no son tan afortunadas donde quizá el arquitecto no era tan talentoso o Candela no enganchaba tanto para Candela fue fundamental cruzarse con Enrique de la Mora y con su joven colaborador que se llamaba Fernando López Carmona con ellos dos hizo un equipo fantástico hizo unas obras maravillosas esta no es la primera después vamos a ver la primera que es una boda por arista pero aquí le enseño porque vamos a ver algunos ejemplos de bordes rectos de obras solucionadas con cascarones de bordes rectos esta es la capilla del Altillo 1955 primera capilla en América y parece que es la segunda en todo el mundo con el altar de cara al pueblo esto se adelanta al concilio Vaticano segundo y la propuesta de cubrir esta planta romboidal con un solo paraboloide de bordes rectos que tienen disimuladas las vigas de borde que se van desapareciendo o sea aquí están aquí tienen mayor peralte y prácticamente en la punta desaparece y esta es la manera en que se soluciona la construcción están las líneas rectas que forman la superficie de doble curvatura inversa parábola descendente parábola ascendente y un tensor disfrazado de cruz que sostiene el voladizo de la de la cubierta con los mismos arquitectos en Monterrey unos años después la iglesia de San José Obrero con dos paraboloides de borde recto sostenidos en este caso casi colgando de esta gran viga central que se abre para meter luz cenital y esto prácticamente está en voladizo quédense con esta imagen bueno la vamos a recuperar después cuando veamos la escena de candela con una razón que ya verán cuál es y luego muy cerca del altillo en el barrio de Coyoacán la capilla de San Vicente de Paul con los mismos arquitectos con tres paraboloides de de borde recto aquí muy interesante en lugar de la viga o el tensor están trabajando solidariamente los tres ligados por esta por esta estructura metálica en realidad es una una belleza de de concepción o sea son tres apoyos y luego los los paraboloides que en realidad se están sosteniendo entre ellos mismos es un ejemplo de estructura solidaria con Enrique de la Mora Candela regresó a España profesionalmente no regresó él no quería volver a España seguía Franco en el poder decía que hasta que no volviera la democracia a España él no regresaría regresó luego en 1969 pero esto es entre el 61 y el 67 Enrique de la Mora desarrolla el proyecto de la que se conoce como la Iglesia de los Mexicanos Nuestra Señora de Guadalupe aquí en el parque de Berlín y hace bueno se hace una cubierta con ocho segmentos de paraboloide hiperbólico y la obra la llevan en Madrid José Ramón Aspiasu y el hijo de Eduardo Torroja José Antonio esta es digamos esa fructífera relación profesional Enrique de la Mora tres años mayor que Candela Fernando López Carmona trece años menor que Candela y Félix Candela venido del otro lado del mar que es el que logra llevar a cabo la primera obra o sea Candela en realidad Enrique de la Mora lo llama para solucionar esta cubierta la cubierta para la sala de remates de la Bolsa Mexicana de Valores es en 1953 cuando cuando surge esta esta relación profesional y surge por lo siguiente y esto nos lo contó Fernando López Carmona murió hace un poquito más de un año y con 96 años de edad fue mi maestro y nos contaba muchas cosas de de la Mora y de Candela de la Mora hizo la primera iglesia moderna de México que es la purísima de Monterrey y es una planta de cruz latina cubierta con con unas bueno una bóveda parabólica que se intersecta concreto no es un cascarón el mismo López Carmona nos decía que no no es un cascarón porque los ingenieros no se atrevieron a hacerlo delgado les pidieron que hicieran estas que le pusieran estas cosas espantosas estos estos refuerzos estos arcos entonces no quedó como a ellos les hubiera gustado pero dice López Carmona nos contaba que cuando había que solucionar la cubierta de la sala de remates que es un un rectángulo de 15 por 26 metros de la mora le dijo piensa en el crucero de la purísima pero quítale los nervios horrorosos que nos obligaron a poner y que lo que se le ocurrió a López Carmona fue intersectar dos sillas de montaje o sea hacer una bóveda por arisa como la hacían los romanos desde hacía dos mil años ¿no? intersectando aquí intersectaban dos bóvedas cilíndricas pero en lugar de eso intersectar dos dos paraboloides hiperbólicos se lo presentaron a sus ingenieros les dijeron que eso no se podía hacer que era muy complicado que habría que hacer quien sabe qué y lo que nos cuenta Fernando López Carmona es que es un dibujante que había llegado al despacho había trabajado en cubierta sala y les dijo es que hay un español que está haciendo eso y les dijo se llama Félix Candela le llamaron yo que evidentemente ya conocían el pabellón de rayos cósmicos y que la idea de López Carmona fue intersectar dos bóvedas como las del pabellón de rayos cósmicos entonces está ahí la silla de montar que se intersecta con otra y te genera pues eso la bóveda por arista que manda perdón que manda todos sus todos sus todos los empujes los manda precisamente a través de las aristas a los cuatro a los cuatro apoyos o sea en realidad estos dos arcos o sea este y este las aristas de la bóveda se convertían la lámina tenía cuatro o cinco centímetros de espesor que es como la construía Candela pero aquí donde se hacía por debajo era la la arista por arriba la curva que se formaba que generaba una una viga una jacena una viga de forma en V esto lo tenemos en el archivo de arquitectos mexicanos donde tenemos el archivo de Enrique de la Mora que es una maravilla y este dibujo lo hizo Fernando López Carbón en julio de 1953 y se imaginó esto o sea 15 por 26 metros los paraboloides intersectados y y ahí por esas fechas deben haber llamado a Candela y seguramente este fue el dibujo que vio Candela y que dijo que era una genialidad y que claro que se podía construir y entonces en agosto en el mismo archivo en agosto de 1953 tenemos ya el que aparece con el sello de cubierta sala y ya con bueno con las medidas etcétera y luego la en el en el catálogo de proyectos y obras pues está la el encargo bueno no pero en el año 1953 el encargo número 32 de ese año la bolsa de valores arquitecto de la Mora pues encargo de del diciembre de construido del 20 de diciembre del 54 a julio 21 del 55 no dice cuánto cobraron ahí no sé si se lo pagaron si no se lo pagaron pero bueno y ahí como bueno ahora como lo solucionamos de ahí se ve no este la bolsa de valores está en un tercer pero en la sala de remates en un tercer nivel entonces sobre sobre el entrepiso de ese tercer nivel se levanta se empezó a levantar el encofrado aquí está un poco más ahí está el encofrado ahí están colocando el armado y claro el armado la lámina tiene un armado una retícula de varilla muy delgada y las lo que en realidad manda todos los esfuerzos a los cuatro puntos son estas vigas y ahí se ve un poco como termina y el tipo de refuerzo de borde que puso Candela ahí no le gustaba le pidió a a de la mora que no pusieran refuerzos de la mora dijo que se lo demostró matemáticamente no podía pusieron esto o sea no pusieron una viga sino una sercha y luego además esto que es una genialidad porque el paraboloide en este caso decidieron en un momento dado no cortarlo perdón no cortarlo con un plano vertical sino con un plano levemente inclinado o sea en realidad los últimos planos que no los traigo aquí el corte es así ¿qué pasa con esa solución? que es una genialidad que que mete luz estos son ventanas entonces es un tragaluz que bueno que ahora se va a ver en la siguiente foto este es ya el plano estructural cómo viene cómo viene el armado cómo viene en un corte en esta sección cómo se ensancha de los 4 centímetros pasa a 12 centímetros en la zona de transmisión ya de esfuerzos y bueno ahí está el proceso constructivo aquí está Candela en una de sus visitas de obra ya cuando estaban colando cuando ya habían hecho el vertido y aquí se ve el edificio terminado en realidad el edificio da a la calle de Uruguay en el centro histórico muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México un edificio de 8 niveles de oficinas y en el tercer nivel de la parte posterior la sala de remates y ahí está lo que les comentaba la genialidad de sobre los muros verticales resbala la luz que penetra por esa idea magistral para hacer esta bellísima cubierta que está muy bien conservada por cierto ya hace muchos años dejó de ser bolsa de valores y hace unos años lo compró Carlos Slim el hombre más rico uno el hombre más rico de México porque cuentan que trabajó que su primer trabajo fue de caballerango en esta bolsa de valores de los que llevaban no sé no entiendo cómo funciona una bolsa de valores pero era una chichín que decimos en México ahí de la bolsa de valores y ahora es tristemente lo tienen convertido en una sala de es un es un call center o sea hay 110 personas trabajando ahí llamándote por teléfono para venderte seguro con los que y estamos intentando convencer a Slim de que ese debe ser el museo de los cascarones de México el museo Félix Candela porque está a tres cuadras de Zócalo de la ciudad ahí luego le pediremos al instituto que nos apoye y a la fundación del instituto que nos asesore con el museo de Eduardo Torroja para que aquí hagamos el de el de Félix Candela bueno ay perdón ahí está ¿no? Candela como que molesto con este tipo hicimos una maqueta y le bueno pues pusimos cómo están los refuerzos cómo esos refuerzos se agarraban el borde no le gustaba en el siguiente después de este proyecto hicieron el altillo que lo vimos antes en el 55 en el 56 una nueva iglesia San Antonio de las Huertas con Delamora y convence finalmente Candela a Delamora de que lo pueden hacer con borde libre y hace esto 4 centímetros 5 centímetros de espesor aquí todavía y lo disimuló muy bien Candela hay una pequeña viga de borde o sea si hace como una trampita ahí pero al final deja ese borde muy muy ligerito ahí está ¿no? lo construye del 23 de junio al 22 de septiembre el 56 separan tres son tres bóvedas por arista las separan porque saben que pegarlas pues va a ser un problema de hecho es interesante porque los primeros proyectos están pegadas las tres se dan cuenta que hay que separarlas y pasar por encima unas unas láminas parabólicas los separan dos metros cada una de estas entonces se convierte en una nave como en una iglesia de una sola nave con dos dos pequeños pasillos laterales y escribió esto Candela y Colin Faber lo escribió en su libro todo es tan sencillo cuando se sabe que produce enojo no haberlo percibido al primer vista en lugar de tener que realizar un trabajoso proceso de pensamiento sabía yo que el borde libre era una idea práctica mucho antes de que comprendiera cómo trabaja y de que me atreviera a construir bueno el interior es sorprendente y ahí se ve el borde libre y otra vez la manera solidaria de trabajar por encima pasa la lámina parabólica y entre la lámina parabólica y los bordes libres de las de las bóvedas por arista se agarra esta estructura metálica que la rigidiza nada más no evita que que bailen y que que se cierra con con cristal o sea con con vitrales que meten una luz camisada muy interesante a ese interior y luego siguió candela candela ya descubrió la bóveda por arista y empieza a jugar y hace esta maravilla con una bóveda por arista de tres lados o sea en realidad son tres apoyos tres puntos esto lo construye en el 57 en Acapulco a la orilla de la playa o sea es uno de los más hermosos porque no tenía que buscar la manera de cerrarlo uno de los problemas de los cascarones es como los como los cierras como haces la ventanería y esta es la la belleza a mi me parece de los de haber sido los más hermosos que construyó lo tiraron un poco después para construir una segunda torre del hotel Presidentes es la playa de Acapulco y en realidad pues era la sombrilla o sea aquí te sentabas viendo al mar a tomar tu piña colada o tu taipirino o lo que fuera entre 1958 y 61 construye varios cascarones en el Hotel Casino de la Selva de Cuernavaca y hace el restaurante con otro otra bóveda por arista pero de 5 gajos en este caso ahí se ve un poco ese o sea la planta en este caso es pentagonal después en el 58 hace bueno recibe el encargo de hacer bueno hace muchos cascarones en la planta embotelladora Bacardi que por cierto tiene el único edificio de Miss Van Der Rohe construido en Latinoamérica muy hermoso el edificio pero construye para la planta de embotellado hace esta maravilla el primer la primera etapa tres bóvedas por arista de que se se termina en 1960 que tampoco si llegan a tocarse se cortan con plano inclinado y llegan a tocarse en una par cuando uno las ve por dentro siempre se ve una grieta en el punto donde se unen pero hace estos tragaluces son los cascarones de mayor claro que hace de 30 metros por 30 metros de apoyo a apoyo y entonces son 90 por 30 metros 2.700 metros cuadrados sin ningún apoyo intermedio pero lo increíble viene después 10 años después ya sin Candela en cubierta sala o sea Antonio Candela y Juan Antonio Tonda que es el discípulo más importante de Candela hacen digamos la ampliación simplemente espejean la solución o sea repiten hacen la segunda etapa constructiva estaba incluso pensada una tercera etapa estaba proyectada pero hacen solo la segunda y ahí se quedan entonces ya son 90 perdón si 90 por 60 5.400 metros cuadrados con solo dos dos zonas de apoyo en el interior y hacen este espacio que ya es un espacio sorprendente varios bueno hay entre ellos Ignacio y bueno yo supongo que Eduardo está también obviamente Eduardo ha seguido allá por tu no pero ciertamente es un espacio sorprendente por la por la luz que penetra a través de estas costuras tragaluz aquí bueno han hecho unas intervenciones no muy afortunadas estas son las juntas que les digo que pues siempre se han siempre se acaban rompiendo se acaba siendo una grieta no hay una junta propiamente pero es un espacio fantástico otro en Guadalajara una caseta de ventas de una urbanización 1959 con el arquitecto Alfredo Terrazas de la Peña ahí en Guadalajara cuatro bóveda por arista pero además sobre unas en este caso ya sobre unas patas o sea no arranca directamente la bóveda del piso sino que está sobre esta especie de patas hay un arquitecto muy importante en México Fernando González Gortaza que es de Guadalajara y que nos contó bueno esto lo tiraron ya hace mucho tiempo pero nos nos contó que iban ahí a andar en motocross que se subían en moto y que la usaban casi como y bueno más adelante yo antes decía que dependía mucho también del talento del arquitecto esto no sé ni siquiera quien es el arquitecto es en la iglesia de la Florida que es interesante pero creo que no está muy bien lograda y que tiene de remate una linternilla muy curiosa incluso esto ya no lo llegaron a levantar pero era una cosa particular y luego la hueva por arista más peraltada que hicieron que tampoco es una solución muy afortunada pero es muy interesante es una bueno la capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en frente del eco de Martíaz Geriz es un lugar muy importante que es también pues es una sola bóveda por arista cubriendo no llega a ser un cuadrado es un rectángulo de 22 por 20 metros pero con una altura también de 20 llegan a tener 24 metros y en el cruce me parece que son 18 metros de altura y regresamos en el tiempo para ver la digamos la bóveda por arista que es la obra maestra de Candela que es los manantiales de Xochimilco con Joaquín Álvarez Ordóñez construido entre el 7 de diciembre del 57 y el 31 de marzo del 58 o sea 16 semanas de construcción para hacer el cascarón y en este caso es el paraboloide que se corta con plano horizontal y dos planos inclinados para generar este cañón que intersectado o sea cuatro cañones de este tipo intersectado pues desarrollan geométricamente esta flor de ocho pétalos que flota en los canales de Xochimilco esta foto se publicó por muchos lados y claro el tema es cómo construyes eso una vez que tienes resuelta la geometría cómo puedes levantarlo y entonces la parte más compleja la construcción del encofrado y aquí se ve bueno hemos estado estudiando cómo lo hizo son ocho ocho zapatas solucionadas con esta idea de que de que tú te extiendes sobre el terreno vamos a ver ahora que esto esto es lo que ha salvado prácticamente al edificio del colapso ahora vamos a ver cómo está en qué situación está agarrados por una bueno ligados tienen unas tensores que forman este octágono ahí está lo que veíamos antes y aquí una foto de cuando estaban haciendo esos cimientos en Xochimilco ahí está el canal de Xochimilco bueno Xochimilco es una zona lacustre al sur de la Ciudad de México muy hermosa y esto está sobre tierra firme digamos pero ya en la en la orilla de los y aquí se ve cómo están colocando el armado para ya colar sobre esta o sea es el la 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 cimentación el el la pata yo le decía que son como unas patas de pato extendidas y luego el dado que recibe lo demás o sea cada uno de estos remata con un dado donde se entrega la el tensor que los que los y bueno el proceso constructivo que se va las otra vez las vigas magrinas dibujando el paraboloide las líneas rectas que se mueven en el espacio y generan la doble curvatura inversa la colocación de la de la duela para para generar el molde el encofrado y luego el armado que ya era pues simplemente colocar varilla muy delgadita de de tres octavos en un sentido de cinco dieciséisavos en el otro o sea esto lo es las medidas que son en México que son empuladas creo que es como un centímetro y ocho milímetros más o menos de diámetro y ahí lo están amarrando y luego aquí para el vertido una revolvedora de concreto Candela me decía que le preguntaban en Finlandia y en Alemania que qué fórmula de concreto usaba y dice que no había fórmula 421 4 de grava 2 de arena 1 de cemento y de agua pues a ver maestro échale un poquito más que se me está poniendo duda o que está muy aguada y entonces subían con una mezcla bastante densa y la iban la boteaban o sea le echaban en botes de 18 20 kilos e iban subiendo y de botecito en botecito colando toda la superficie ahí está el momento en que estaban en el proceso ya de acabado con esta pues estrategia como muy precaria de agarrar las los andamios ahí como podían del mismo armado y de ir con la llana acabando yo decía que fue afortunado Candela de llegar a México que era un país donde había muy buena mando de obra muy barata gente muy audaz y normas constructivas muy laxas o sea 4 centímetros 5 centímetros aquí casi nunca vamos a encontrar en realidad uno de 4 decía que los hacía de 4 centímetros pero nunca vamos a encontrar uno de 4 por lo general son de 5 centímetros de espesor el momento del desimbrado y el momento en el que estaba terminada la obra hicimos un cálculo más o menos son unas 250 toneladas de concreto lo que lleva este cascarón y eso implica unos si cada bote eran de 20 kilos que parece que era que de 18 por lo menos 12.500 viajes de botecitos bueno abro un paréntesis solo para esto hace dos años 19 de septiembre de 2017 a las a las 11 de la mañana se hizo el simulacro el 18 de septiembre de 1985 hubo un temblor favoroso en la Ciudad de México y cada año ese mismo día hacemos un simulacro a las 11 de la mañana entonces se hizo el simulacro ya todos nos da por dejar el simulacro nos salimos lo que sea a la una de la tarde una y pico de la tarde una diecisiete un temblor favoroso o sea el mismo día un temblor terrible y a mí lo que más me sorprendió fue esto o sea los canales de los chingos son la placidez y alguien bueno unos gringos que iban en una de estas trajineras medio borrachos filmaron y lo mandaron como muy divertido parecía el mar del norte y bueno una de las zonas más afectadas fue precisamente Xochimilco y yo bueno visité unas semanas después los manantiales y se había roto el piso no es la primera vez resulta que en realidad el temblor sacó a la vista problemas que ya traía de atrás o sea el dueño nos dijo que este problema ya lo tenía desde antes está sufriendo un hundimiento el terreno un hundimiento se está cayendo una parte entonces como si toma una galleta maría y se corta por la mitad hicimos un levantamiento un poco precario al principio y ubicamos si este es el nivel cero digamos de la cimentación el que está del otro lado ha bajado casi medio metro entonces hay un problema ahí de hundimientos y luego hay un problema más serio y es que se rompió uno de los tensores está rompido y peor bueno uno de los pétalos perdió su geometría al final de cuentas estas son estructuras resistentes por forma y el hecho de que haya perdido la geometría es muy preocupante entonces ahí se ve la rotura que tiene esto es el tensor que se rompió estamos muy bueno nos impresionó mucho que las varillas están como si se hubieran cortado con segueta lo que quiere decir que estaban aceradas o algo porque ni siquiera tienen elongación ahí se ve el punto donde se quebró hay 14 centímetros de diferencia entre una parte y otra o sea ahí quiere decir que las las zapatas de cimentación tuvieron un movimiento tan brusco que hicieron que esto se reventara y luego pues esta parte que perdió la geometría y la otra que la carpintería de las ventanas pues estaba soldada al armado y entonces ya desde hace tiempo pues desde que empezó digo una de las virtudes de los cascarones es que son muy flexibles se mueven entonces siempre habían tenido problemas de que se habían había perforado pero bueno aquí la perforación ya es muy dramática estamos tratando de salvarlo así como aquí los manantiales están salvando al Santa Claus este al Papa Noel estamos tratando de salvar hemos hecho algunos análisis hemos visto acabamos de recibir la aprobación de un apoyo del Plan Nacional de Reconstrucción pero que hay problemas para que salgan los recursos y bueno al final de cuentas lo que queremos es salvar esto y lo que les quería comentar ahora ya muy brevemente la estela de Candela en México y el mundo es un trabajo que estamos en proceso y solo les voy a enseñar algunos ejemplos yo la primera digamos el gusanillo me nació después de conocer el caso de Ulrich Mutter un ingeniero de la Alemania Oriental que hizo cascarones de concreto en Alemania y yo vi un documental y vino una persona que conoció Ulrich Mutter y nos platicó un poco de esto y bueno yo decía bueno esto es de 1965 Ulrich Mutter en Alemania Oriental nadie lo conocía hasta el 2000 me parece que en 2006 ya saben que en el 89 cae el muro o lo que sea pero apenas en el 2006 se empezó a hablar más de Ulrich Mutter se publicó alguna cosa ahora ya hay un libro esto me lo mandó una compañera desde Azerbaiyán un manantial es construido arriba de una cafetería pues como una también como una sombrilla bastante gordos un poco gracioso pero con una influencia muy evidente esto en Sudamérica en Ecuador en Ciudad del Coca provincia del Napo en la frontera con Colombia esto es el Amazonas y en un cuartel militar el comedor es un clon de los manantiales Giorgio Schleit famoso ingeniero alemán hizo una especie de homenaje a Candela con este pabellón en Stuttgart hecho con fibra de vidrio de 8 milímetros de espesor Candela cuando yo lo entrevisté le pregunté que por qué los hacía de 4 centímetros dice porque necesitaba proteger el acero con 2 centímetros por arriba y 2 por abajo de hormigón pero él me dijo pero en teoría se podrían hacer mucho más ligeros o sea podrían hacer una y ahí lo demostró George Schleit y luego bueno esto es muy interesante esto es la ciudad de las ciencias y las artes la parte que hizo Calatrava y esto es el parque oceanográfico que no lo hizo Calatrava no sé por qué hay una confusión de que mis alumnos dicen es que esto es de Calatrava pero ahí le encargaron a Candela dos dos clones de obras suyas en 1994 dos años después de que yo lo entrevisté le pidieron que que hiciera un proyecto el proyecto del restaurante con con una cubierta como la de los manantiales y también el acceso al parque oceanográfico que ya saben que uno baja es subterráneo para ello bueno le habían pedido un clon de de San José Obrero de Monterrey esta de dos de dos para volver desde el borde recto pero nunca nunca lo hicieron y ya fue otro arquitecto el que hizo este castarón que es interesante pero este si se puso Canela a trabajar incluso en Princeton están unos dibujos hechos ya en AutoCAD se ve que alguien le ayudaba para dibujar en AutoCAD y está la idea ya de hacer el restaurante en dos niveles porque aquí la diferencia es que uno entra por aquí y el restaurante está debajo y están esos dibujos pero Candela murió en el 97 y no digamos ni siquiera se había empezado a trabajar en esto en realidad fueron dos ingenieros jóvenes valencianos los que hicieron este muy hermoso cascarón que hace un homenaje póstumo a Candela Alberto Domingo y Carlos Lázaro con hormigones de última generación con una idea de mezclar viruta metálica o sea pelillos metálicos para absorber las dilataciones es muy bueno el cascarón luego ya desde mi punto de vista no es muy afortunado el cerramiento pero bueno digamos que esta estela de Candela esto si va a aparecer en el libro de Candela de hecho Carlos Lázaro va a escribir algo sobre la construcción de esta obra y también vamos a poner un artículo sobre la construcción de la iglesia de Guadalupe aquí en Madrid pero digamos que va a ser lo único de Candela fuera de fuera de territorio mexicano Juan Antonio Tonda Magallón fue discípulo de Candela trabajó con él era también gran geómetro de gran constructor estas son algunas de las cosas que hizo Tonda algunas de ellas con Alberto González Pozo que también es un gran arquitecto el ingeniero Porfirio Ballesteros construyó este tipo de cubiertas para terminar de carga en la zona industrial de Ciudad de México e hizo solucionó la cubierta de nuestra señora Pátima en Monterrey con unos mantos muy interesantes un ingeniero guatemalteco llamado Mauricio Casillo Contú contactó a Candela y le propuso abrir una sucursal de cubiertas al en Guatemala y estos son algunos de los proyectos que se hicieron en Guatemala en Venezuela también hubo bueno de hecho dos arquitectos mexicanos Guillermo Schell y José Cotto fueron a Venezuela e hicieron tuvieron bastante trabajo allá son algunos ejemplos propuestas de Candela para en este caso para Puerto Rico y no se construyó esta era para la Bacardí de Puerto Rico en Colombia muchos proyectos bueno esto es en Colombia esto es en Cuba esto es en Noruega en un parque público en Noruega que ya me contaron que desapareció también esto era un poco como el de Acapulco ¿no? de tres puntos es muy interesante la 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 influencia de Candela en Colombia estuve el año pasado por ahí estuvimos con con Pepa y yo me fui a Cali para ver este el mercado Colón que yo ya conocía este no es la solución final la solución final es esta estos son otros arquitectos e ingenieros colombianos haciendo cascarones de concreto por allá el antiguo aeropuerto de Medellín que es una una obra bellísima la iglesia de la consolata también en en Medellín luego en Argentina yo sabía había visto estas algo de de cubierta y salga de Argentina en pero planos nada más en en Colombia y no sabía si habían hecho algo conocía a Gonzalo Fulzin joven investigador de la Universidad de Córdoba y y nos mandó un artículo pues con imágenes como estas ¿no? de lo que hicieron en sobre todo en la provincia de Córdoba en Argentina ahí está Angeletti ¿no? un ingeniero Angeletti construyendo unas bodas para esta de la cual todavía persiste esto ¿no? y hace unos años bueno esto fue en mayo en mayo de este año se hizo esto en Berlín Candela Isler Mutter fue el segundo encuentro de un grupo de investigación que hemos hecho con la Universidad de Bismarck en Alemania en el Báltico y con la LTH de Zurich que están estudiando la obra de Heinz Isler y bueno el primer coloquio el primer simposio lo tuvimos en San México en noviembre el año pasado en mayo de este año nos vimos ahí en esta es la Academia de las Artes de Berlín ahí hicimos el simposio esto es de Candela esto es de Isler y esto de Mutter y entonces en realidad se estableció este contacto porque yo viajé a Bismarck hace tres años y conocí a a Matías Ludwig que es el director del archivo de de Ulrich Mutter y estos en estos planos este es el tipo de pie de plano de los archivos ahí está el digamos el el logotipo que utilizaba Ulrich Mutter para sus obras digo este evidente donde lo saco es la idea de San José Obrero en Monterrey y estas son algunas obras de Mutter en este viaje de mayo pues el simposio incluía un recorrido a visitar diferentes obras de Mutter muy interesantes nunca con la delicadeza de Candela pero la verdad es que con con resultados en algunos casos muy sorprendentes ¿no? esto esto es en Polonia esto por ejemplo es una estación de metro en Varsovia y la estación de trenes de Catovich ¿no? solucionada con estos paraguas que por cierto los los reconstruyeron porque están mal bueno regreso a Mutter en realidad estas imágenes están invertidas esto es un un restaurante en la isla de Rugen a la orilla del mar un restaurante que tiene una gran cubierta con un con un paraguas y ahí pusieron este retrato tan feo del Ulrich Mutter pero este es el lugar ¿no? esta esta playa uno de los sitios de veraneo en la Alemania oriental en la Alemania socialista y este era el restaurante y visité en Polonia esta esta iglesia sorprendente porque es como no vimos aquí imágenes de de Palmira en Cuernavaca pero es prácticamente Palmira reinterpretada ¿no? y con unas dimensiones impresionantes en Cali es una ciudad en el centro de Polonia entonces estamos siguiendo esta pista bueno desde luego en España el hijo de Matilde Ucelay la primera mujer arquitecto en España titulada en 1936 o sea justo antes de estallar la guerra su hijo arquitecto también Enrique Ruiz Castillo Ucelay fue a México trabajó con Candeli regresó y fundó con Ricardo Urgoiti construcciones laminares e hizo varias obras ahí está el estadio de Balaídos en Vigo varias iglesias la Inmaculada también en Vigo la iglesia en Cueto en Santander estuve el año pasado ahí y esta que también estuve me llevó Alfonso Basterra hace unos años la iglesia de Nuestra Señora del Valle en Becerril de la Sierra muy cerquita aquí de Madrid también fui a a las Islas Canarias porque Alfonso Basterra que es catedrático en Valladolid me había hablado de Luis López Díaz entonces hablé con él lo fui a ver arquitecto canario titulado en Barcelona que regresó a Canarias a Canarias hizo su tesis doctoral sobre las bóvedas por Arisa de Candela y bueno era como un entusiasta de la obra de Candela e hizo muchos cascarones en las Canarias hoteles de lujo y bueno él me contó que después de hacer la tesis sobre las bóvedas por Arisa él estaba convencido que lo que decía Candela que 30 metros era lo máximo que estaba seguro que se podían hacer de más y esta es la cubierta de una piscina de talazoterapia en las palmas de Gran Canaria en Maspalomas que tiene llega a tener 50 metros de claro claro con unos espesores mucho más potentes Candela no le gustaba que pasaran más de 7 centímetros y decía que lo demás ya eran losas dobladas o sea que no era un cascarón propiamente Noruega el Tonso que es la ciudad más nórdica de Noruega lo que era un antiguo cine reconvertido en 2006 en una biblioteca pública ganó el premio a la mejor reutilización de un cascarón y luego el propio Candela con O'Neill Ford un arquitecto tejano colaboró mucho Candela esto es la digamos la insignia de Great South Southwit Corporation en Dallas esto es en Minnesota me invitaron a dar una plática a la Universidad de Minnesota en Minneapolis y tenían este este paraguitas de acceso este era el acceso original de la escuela después Stephen Hall hizo la nueva entrada el nuevo hall y esto lo dejaron como la terraza para salir a fumar lo interesante es que el patio central está cubierto con cuatro paraguas impresionantes y que son el orgullo de la escuela y esto en Inglaterra el mercado de Queens Market en Huddersfield en Inglaterra que está solucionado con la estrategia de paraguas de diferentes alturas esta es la imagen de ese de ese mercado y estas son imágenes de los mercados que solucionó Candela en México 10 o 15 años antes que el de Huddersfield paraguas algunos los inclinaba pero estos los manejaba a diferentes alturas así una especie de damero levantaba y esto permitía iluminar cenitalmente y ventilar le llaman bueno esto es en Acapulco en Veracruz y en Arriaga lugares muy calurosos y entonces lo que generan es lo que le llaman los arquitectos los arquitectos ecologistas un escudo térmico y bueno regreso a las 25 obras favoritas de Candela muy brevemente para contarles que esta que vimos de esa voladiza impresionante alguien en algún momento le puso un puntal lo cual es digo alguien que sepa de estructura sabe que es totalmente ilógico porque eso se mueve y se va a romper y esta fotografía se tomó en octubre de 2005 y esta en octubre de 2006 cuando saqué esta foto dije bueno y por qué lo tiraron que van a ampliar este edificio que van a hacer pues lo que hicieron fue otra caseta de vigilantes entonces esto lo hizo un arquitecto que debe tener buena mano y que verá muchos arquines y croquis muchas revistas porque no está mal pero lo que es una mentada madre es que hayan tirado esto o sea que tiró algo único para hacer pues algo entonces no hay ni siquiera entre nosotros la conciencia de mantener bueno ya vimos que este desapareció el casino de la selva también fue derribado se derribó se tiró y luego se reclamó y levantaron un cascarón nuevo pues bastante torpe esto un amigo me contó que lo lo contrataron para derribar estas estos paraguas y para hacer un centro comercial hay una zona que está llena de centros comerciales hicimos una propuesta de que integraran el nuevo centro comercial ese espacio de 1200 metros cubierto con 6 paraguas de unas dimensiones impresionantes pues no los tiraron esto también que lo estaban remodelando para hacer algo les pararon la obra y decidieron tirarlo eran unos estos paraguas interesantes y este que fue lo más triste ese mercado en Arriaga Chiapas un lugar caluroso feísimo conocimos al arquitecto discípulo de Candela que nos explicó que Candela lo asesoró para hacer estos 24 paraguas rectangulares de 6 por 18 metros de unas dimensiones una cubierta preciosa y el presidente municipal de ese lugar de Chiapas que por cierto en Arriaga es de donde sale la famosa bestia que es el tren que lleva los centroamericanos a los Estados Unidos les dijo que les iba a tirar ese mercado viejo para hacerles un mercado nuevo un mercado moderno nos tratamos de frenarlo esto era una maravilla porque ese escudo térmico con estos muros de piedra de río que eran muy anchos así en talud generaba un espacio sorprendentemente fresco al interior pues hicimos incluso desde la facultad de arquitectura una propuesta de ampliación si tenían un problema serio esto estaba diseñado para 350 locatarios había cerca de 700 ya propusimos hacer una ampliación en unos terrenos aledaños tal nos dijeron que sí que qué buena idea pero esto fue el 7 de junio el 8 de junio mandaron tirar entonces todo esto de intentar mantener este patrimonio que marcó toda una época fueron 20 30 años la década de los 50 60 en algunos casos parte de los 70 se está perdiendo y en cambio por ejemplo en otras latitudes esto es Santa Fe en Argentina los construyen y aquí en este caso para un para un centro cultural que se hizo recuperando un antiguo molino o sea recuperando arquitectura industrial patrimonio industrial se le hizo un homenaje a Mancio Williams al gran arquitecto argentino haciendo lo que él o sea él proyectó estos paraguas los imaginó hizo todo esto pero nunca los construyó Claudio Bextein arquitecto argentino que enseñan en Arizona pues levantó levantó primero dos en en un parque en Buenos Aires y hace unos años levantó estos en en Santa Fe trece trece paraguas y demostró que se puede retomar la idea lo más caro es la simbra pero si tú haces una simbra con o sea un encofrado de fibra de vidrio puedes reutilizar este es el encofrado de los justes cilíndricos y este es el encofrado de los de los paraguas entonces con un solo encofrado hicieron trece paraguas y bueno creo que aquí con esto podemos terminar que no nos podemos alargar demasiado muchas gracias vamos a bueno muchas gracias Dino por la exposición por toda la la visión que tienes de la obra de Candela y todo su su estela como decimos otros la verdad que por muchos sitios ha ido dejando obra y ha ido dejando discípulos con con estos temas vamos a abrir el derecho de palabra si alguien quiere por favor hablar aquí en esto hablar aquí porque está bueno soy Pepa casi nello ya nos conocemos mucho gusto lo primero darte la enhorabuena mira que nos oímos mutuamente tú y yo por el mundo adelante y no nos cansamos enhorabuena porque además sigues avanzando en ver esa estela de Candela y es impresionante y la manera que tenemos entre todos de ver si de verdad se conserva el patrimonio como bien has dicho si quería recordar que además estará ilusión aunque ya te lo he contado muchas veces y lo sabes pero para que quede constancia que donde estás tú sentado ha estado Félix Candela en el año 1969 invitado por mi padre que entonces era director de este instituto y bueno ya sabes tenían mucha relación yo tengo otras historias de esas en mi infancia porque venían a comer a casa con Dorothy y su pequeño perrito que le encantaba a mis hermanas pequeñas pero también quería recordar y creo que es un buen momento el libro ese que has dicho será un éxito y será una maravilla y que bien que lo estés preparando pero creo que vale la pena recordar que cuando se cumplió el centenario de Candela las tres universidades a las que ha pertenecido de alguna manera le hicimos un homenaje la Universidad de México liderado por ti la de Princeton bueno Estados Unidos por María Garlock otra amiga nuestra y aquí en Madrid fui yo la que lo hizo entonces entre los tres luego la hemos repartido por el mundo nos hemos paseado y la verdad que es una labor fundamental para las nuevas generaciones y también para los que están ahora mismo teniendo en sus manos el poder de conservar ¿no? y no de hacer esas barbaridades como las que estabas diciendo bueno más que preguntas porque además he venido pero me tengo que ir corriendo como ya le he dicho a Ignacio darte la enhorabuena otra vez y espero que pronto María tú y yo nos reunamos para volver a unir a los alumnos que es como hicimos ¿no? y hacer otro nuevo concurso por lo menos muy bien eso lo hablamos porque nos vimos los tres hace una semana en Barcelona en este congreso de la INE y a ese bueno pues eso enhorabuena mil gracias Pepa muchísimas gracias y nos vemos pronto muy bien gracias Pepa aquí tiene la palabra si se presentan soy Alejandro Gámez yo soy alumno de la ENA y tuve el gusto de conocer a Félix Candela en un congreso que tuvimos después del movimiento del 68 con Pesar hijo que era daba clases de estructuras en la en la ENA una de las cuestiones es que veo no mencionas yo trabajé muchos años con un ingeniero que se llama Miguel de la Torre y colaboró en ALA durante 20 años con Candela y después con el hermano de Candela nunca llegaste a tener conocimiento de él no tenemos pendiente hacer como es el digamos el el cuerpo de colaboradores de cubierta sala era madrileño y también como bueno yo también soy hijo de exiliados entonces era madrileño y él llegó a México con Candela porque eran eran amigos familiares desde Madrid Miguel de la Torre Miguel de la Torre yo trabajé muchos años con él un gran ingeniero nunca llegó a convalidar la carrera pero seguía ejerciendo y trabajó mucho en el desarrollo de la planta de Bacardi que me llevó varias veces no cuando estaba la obra hecha sino ya terminada y también me contó muchas anécdotas después te pediré tu correo electrónico sí, ahorita nos vemos porque me interesa mucho me contó cosas muchas hasta de Mies van der Rohe cuando estaban juntos Félix Candela y Mies van der Rohe revisando las obras que eran dos genios de la arquitectura unidos entonces yo digo porque yo tengo un entrañable y nunca fui alumno quise tomar clases en su curso pero siempre lo tenía a tope él decía que no era un mal profesor porque no le probaba a nadie lo que pasa que casi nadie podía terminar el curso porque huían antes de acabar porque era bastante complicado pero un gran profesor y un gran arquitecto gracias muchas gracias ahorita platicamos ¿alguien más? ¿alguna otra pregunta? siempre he tenido curiosidad por saber cómo funcionaba la acústica en los cascarones buenísima pregunta porque funciona fatal bueno los manantiales que lo enseñé ahora pervive pervive gracias a que los domingos el dueño abre abre para comer y para bailar danzón entonces hay orquestas o sea orquestas que tocan en vivo y si tiene o sea como que rebota el sonido para todos lados o sea no tiene mucha no sé no son muy afortunados bueno los cascarones tienen una serie de digamos debilidades ¿no? o problemas son tan delgados que no tienen ningún tipo de capacidad de aislamiento térmico por ejemplo si hace calor te asas dentro si hace frío te congelas luego tienen este problema de los cerramientos nunca nunca digo se hacían como lo vimos y nunca quedaban unas parábolas perfectas ¿no? o sea tenían entonces por ejemplo los cerramientos de de los manantiales que no están mal son unos perfiles metálicos muy delgados pues ninguno coincide o sea todos son diferentes a la hora de entregarse a la parábola porque es el único el único momento en que un paraboloide digamos dibuja una parábola es cuando se cruza con un plano perfectamente vertical en el momento en que es un poco un poco inclinado ya es una hipérbola entonces los los elementos verticales de de los de las ventanerías pues tendrían que dibujar una parábola perfecta y uno ve pues que no cuadra ¿no? no sé o sea y luego la otra es esa bueno acústicamente pues no son muy o sea se avientan el el sonido rebota pues para donde vaya la entonces por ejemplo las 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 iglesias pues tienen que tener siempre altavoces ¿no? para que los fieles oigan bien y bueno si es una experiencia casi mística ir a bailar danzón a los manantiales porque rebota para todos lados el sonido pero bueno es una maravilla ver a las parejas mayores que van a bailar ahí es una gozada verlas bailar otra cosa se ha utilizado el GRC GRC que es el GRC es con fibra de vidrio que es que se ha utilizado por proyección y que para este tipo de de espesores habría sido con independencia de que ha tenido bastantes problemas el GRC por tipo de vidrio que se ha empleado no sé si se ha llegado o es posterior le comentaba hace un momento tuvimos una reunión hace un momento una reunión técnica con con Ignacio y dos colegas suyas que no sé están por aquí física y química ellas no están verdad ah sí aquí están perdón le comentaba que en una de las ponencias en Barcelona ahora fue de un alemán que presentó una una manera de restaurar uno de los cascarones más grandes de Ulrich Mutter lo acaban de restaurar con con carbono con fibra de carbono fibra de carbono eh porque nos dijo que se pudo pero una era una cosa que la aplicaban como sí como un epoxi eh y le aplicaron una capa por encima y otra por debajo de dos milímetros de espesor y cuando le pregunté que cuál había sido el resultado dice que bueno que ahora se ve bastante bien no sé cómo cómo evolucionará eso pero pero se veía espectacular la la restauración gracias gracias muchas gracias soy Rosa Bustamante profesora de la Universidad Politécnica y tengo una curiosidad ¿cuál ha sido el mantenimiento que han recibido las cáscaras a lo largo del tiempo o si se ha estudiado ese aspecto frente a la carbonatación del hormigón o algún proceso de corrosión por algún defecto que se haya producido es mi curiosidad es muy buena la pregunta hay hay varias bueno ya no no traigo digamos el análisis que hemos hecho de los manatiales que es donde estamos trabajando ahora otro de los problemas de los cascarones es la impermeabilización o sea normalmente los al terminar de construirlos le echaban lo que dice en el México una lechadeada una 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 capa de de cemento muy muy aguada que penetraba y que dejaba una especie de capa y sobre ella aplicaban alguna algún impermeabilizante pero en cuanto se hace una fisura y el el agua toca el armado y se empieza a oxidar y empieza a reventar y entonces hay un montón de micro fisuras que que empiezan a debilitar se ha hecho poco análisis de eso por lo general las las obras mejor conservadas son las iglesias las tienen por lo general bastante bien aunque la de San Antonio de las Huertas que es aquella donde hizo el primer cascarón de borde libre tiene serios problemas ya incluso en algunas partes hay hay como de esta flora invasiva que empiezan a salir este si plantitas por ahí entonces estamos muy verdes en eso y precisamente lo que comentamos que se tiene que empezar a trabajar sobre primero sobre cómo se ha conservado ese concreto después de 60 años no lo contaste otra vez en la visita con Ignacio estábamos viendo el borde entonces le dije sí porque está muy de me quedé con un pedacito de borde de borde libre entonces nos lo repartimos y se trajo el análisis que están haciendo ella está están viendo ese pedazo y si se ve bueno ese mismo pedazo tiene varias capas de pintura luego tiene se ve que tiene como moho o sea que está como tiene como humedad y tampoco era lo que comentamos es que no hacían un control de calidad de los concretos que usaban o sea grava arena cemento cemento del más ningún tipo de resistencia especial ni mucho menos entonces tienen esta bondad de ser de ser como muy nobles y de tener esta esta cuestión de la resistencia por forma que les ha permitido pervivir mucho tiempo pero en los manantiales hay o sea hay partes que se han caído y está oxidado el armado o sea que es todo un problema para la restauración si soy José Padell profesor de la Universidad de Técnicas y me gustaría comentar un par de cosas al hilo de mis experiencias de otro tipo y a ver si tú me las puedes complementar o investigar en el tiempo acabo de leer al entrar aquí según Torroja que cada material tiene una personalidad específica distinta y aquí el problema estamos con el acero el grueso de recubrimiento y añade y cada forma impone un diferente fenómeno tensional y aquí estamos teóricamente trabajando con presión aunque hay muchas presiones bien todo eso está claro pero el futuro o sea las dos preguntas o dos matices son yo creo que el futuro de esos elementos aunque se hayan copiado mucho lógicamente porque son muy interesantes y muy atractivos y muy arquitectónicamente y espacial útiles pasará porque dejará de usar hierro y usará otro material como la fibra de vidrio fibra de carbono o cementos con unas proporciones de capacidad digamos de anticorrosión mayores esa es mi sensación esa es la primera o la segunda pregunta la primera sería hubo un arquitecto en la misma época en el mismo continente pero en el sur que es de este que yo quisiera saber si tuvo mucha relación o no o si está documentado con con el que estamos hablando ahora evidentemente con el del norte ¿verdad? con el mexicano aunque no ha sido español porque según me consta él me dijo amigo yo conocía los dos pero ahí este más me consta que le quitaba las obras por presupuesto en su país es decir que la cerámica armada que le había desarrollado salía bastante más económica y hacía cruces de 50 metros y naves de 500 metros de edad la mano de obra no tienes tiempo es otra cosa un día entonces mi pregunta es ¿hay contactos o los ha habido con dieste o se están totalmente independizados o hay obras que se sabe que compitieron o cosas y la otra si cree que el futuro de ese material no de la forma de la forma ya sabemos que es digamos estable si va a cambiar tanto como para olvidar el hormigón armado por así decir y hacer dos preguntas muy buenas muy buenas preguntas las dos respecto al caso de dieste con sus maravillosas láminas de cerámica armada no hay constancia de que haya relación yo le pregunté a Candela y me dijo que conocía su obra pero que no lo había conocido a él creo que como si exacto tú eres tú eres el link exactamente porque lo que decías que le encargan las obras por económicas claro Candela dice que a él le encargan las obras por baratas no por bonitas que luego a veces quedaban bonitas pero que se le encargan por baratas o sea exactamente era porque eran más económicas porque decreció el volumen de obra de cubierta sala López Carmona nos decía que en 1964 Díaz Ordaz el presidente de la república estableció un salario mínimo que repercutió que le pegó directamente al presupuesto en la mano de obra dice que también se encareció el concreto y el acero pero que eso no fue tan importante porque no llevaba tanto material o sea que siempre era muy poco el material que llevaba pero en cambio la mano de obra fue donde le pegó y entonces que empezó a dejar de ser competitiva contra otras soluciones de una estructura metálica con una lámina de asbesto que luego resultó que era terrible acanalada lo que fuera y eso le dio respecto al otro yo creo que el futuro o sea nosotros o lo que sostenemos es que hay que recuperar esa filosofía del diseño de estructuras resistentes por forma que llevan poco material que son sumamente eficientes no es desde luego lo de Saja Hadid porque Saja o lo de Frank Gehry que hacen caprichos porque Candela si viera porque tengo que contar una adécdota Saja Hadid vino a México en 2013 2013 yo creo no me acuerdo hace unos años a dar una conferencia ahí en Mextrópoli y los que organizaban el congreso me pidieron que la llevara que quería ver obras de Candela junto con Patrick Schumacher entonces fuimos fuimos a ver no quisieron una de Xochimilas que estaba muy lejos vimos el Altillo San Vicente Paul la medalla milagrosa San Antonio en las huertas y bueno Saja Hadid iba de mal humor porque las tenía un tobillo pero Patrick Schumacher estaba entusiasmado a los tres semanas me escribieron de su despacho que querían la información habíamos hecho las láminas que ya no les mostré se las voy a mostrar muy rápido mientras les cuento esto hicimos esta exposición de 2010 que comentaba que comentaba Pepa nosotros desde la UNAM pero con el apoyo de la SEC de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales de España hicimos esta exposición de Candela para su centenario y a mí se me ocurrió hacer estas maquetas digo que se me ocurrió una noche dije bueno podríamos hacer unas maquetitas modulares escoger escogimos 21 obras de de Candela hicimos hicimos esta propuesta y luego ya nos lanzamos a hacerlas y las hicimos yo ni sabía que era una impresora 3D pero me enseñaron y luego ya nos hicimos nuestros experimentos y salió la primera que era muy muy linda esta es Palmira pero era escala una 200 las queríamos uno a 100 y ya saben los que hacen estas cosas para hacer maquetas grandes las tienes que hacer en pedacitos entonces ahí están las chicas que nos ayudaban en fin hicimos 21 maquetas muy hermosas ahí están los manantiales llegó claro yo cuando me lo imaginé se los propuse que los hicieran aquí nosotros podíamos hacer los modelos que hay que hacerlos en 3D Max y no sé qué pero que las que las imprimieran aquí que aquí las no 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 hagan todo ustedes esto lo hicimos en la UNAM al final todo el laboratorio de estructura se volcó a ayudarnos y hicimos bueno en realidad eran modulares eran 16 maquetas de 40 por 40 4 maquetas de 40 por 80 y una maqueta que es esta de 80 por 80 y así las empacamos en 7 en 7 cajas y así vinieron a la foto que vimos antes es esto es el IBAM de Valencia y se expuso en la sala de la muralla que está abajo fue maravilloso porque pudimos juntar material de Columbia de Princeton y de la UNAM y además las 21 maquetas y bueno por ejemplo eso que ven a la derecha son cuadernos de Candela bueno tenía cuadernos de cuando estudió la carrera y esos están en el archivo de Princeton o sea digamos sus cosas personales es lo que donaron a Princeton luego hicimos esas animaciones que ven ahí hicimos un documental esos son los álbumes de fotos de Candela de cuando era niño y joven que están en Princeton luego las publicaciones que tenemos en la UNAM son las que están a la derecha por ahí se ven algunas de las maquetas bueno el caso es que bueno esta exposición se hizo en el IBAM después vino a México al Museo de Arte Moderno de Chapultepec un museo muy importante compartimos sala con Max Cheto que era exiliado alemán entonces Cheto y Candela en México se hicieron muy amigos fueron compadres incluso hacía muchos años que no se hacía una exposición de arquitectura en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec y los organizadores se quedaron sorprendidos porque hubo 1300 personas en la inauguración fue una cosa impresionante y eso es bueno lo que presentamos allá que a diferencia de lo que se había presentado en España y lo que se presentó después en Estados Unidos fue que presentamos esas 32 láminas que les dije que es el archivo el archivo de perdón el catálogo de proyectos y obras y lo que hay abajo son fotografías tomadas de negativos encontrados en Princeton entonces pudimos relacionar obras del catálogo con con fotos tan inéditas y luego esta exposición fue a Nueva York o sea la propuesta que le hicimos nosotros a la SEC fue que se inaugurara en España luego viniera a México y terminara en Estados Unidos como siguiendo la trayectoria vital de Candela y en 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 Colombia se hizo una un un simposio sobre Candela donde participaron bueno la que está hablando ahí es Ángela Giral que era la directora de la biblioteca de de Colombia cuando Candela donó el archivo Ángela Giral es hija de José Giral que fue presidente de la república en el exilio o sea es una hija del exilio Ángela llegó de niña a México aquí está David Billington que se murió hace poco y María Garlo que fueron los que en 2008 hicieron la exposición y el magnífico libro sobre Candela en Princeton y bueno luego hay por ahí mucha gente está por ahí Juan Miró por ejemplo que bueno aquí este señor que está aquí es Kenneth Frampton que no participó pero asistió o sea fue un pues un bueno y así quedó la exposición en 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 Colombia eso fue entre 2010 y 2012 después se regresó el material original que era muy caro moverlo por ahí hay hay planos originales maravillosos que tuvimos que enmarcar fotografías también que que se hicieron en papel especial etcétera el gran plano grande de Candela también estaba pero bueno al final hicimos una exposición itinerante que ya cambió de nombre que se llamó bueno se llama Cascarones de Candela o Candela Schels con la que fue muy fácil moverla porque entonces los los planos que habíamos presentado en original los imprimimos a a gran o sea a muy buena calidad y esto ya fue por viajó por diferentes sedes eso fue en Morelia esto fue en Guadalajara todas estas sedes son en México en el Instituto Politécnico Nacional luego curiosamente yo fui a dar un curso de sobre Candela a la Universidad a la Universidad de San Carlos en Guatemala lo vio la agregada vio la conferencia inaugurar la agregada cultural de México en Guatemala me pidió la exposición fue a esta es la sede de de la Embajada de México en Guatemala y y el día de la inauguración o sea son esas cosas casualidades de la vida el día de la inauguración no no pudo estar el el embajador porque ese mismo día se hacía una cumbre de la OEA de la Organización de Estados Americanos en Guatemala y entonces no inauguró el embajador inauguró el consul lo que fuera se hizo una conferencia y y al final de la cuando ya estábamos en el brindis llegaron dos señores muy elegantes y era el embajador de México en Guatemala y el embajador de México ante la OEA en Washington Emilio Rabasa que a lo mejor lo conoce entonces pues cayó ahí de casualidad Emilio Rabasa embajador de México en Washington ante la OEA pero le mostré la exposición y cada vez iba entusiasmando más y más y más y dijo esta exposición tiene que ir a los Estados Unidos y dije bueno sí después de que vaya a Colombia y a Venezuela porque estábamos en tratos de que fuera a Colombia dijo no, no, no eso era en septiembre dijo en enero se va a inaugurar en el Museo de las Américas de Washington y dije bueno pues estupendo ahí está el Museo de las Américas de Washington está pues al lado de la Casa Blanca en un sitio espectacular es un museo muy pequeñito pero ahí está el embajador ante la OEA inaugurando con Marcos Mazari nuestro director inaugurando la exposición de Candela en Washington y a partir de ahí hizo una estuvo tres años viajando por Estados Unidos en diferentes sedes la última de las sedes fue en Rhode Island pasó por Chicago por cierto o sea estuvo en la en la Universidad de Illinois donde Candela había estado y bueno el caso es que yo le di a Zaha Hadid y a Patrick Schumacher el catálogo de la exposición y a las tres semanas me llamaron y me pidieron que les mandáramos dos dos maquetas y la información de dos obras aquí no están bueno querían San Vicente de Paul y San Antonio de las Huertas les dije que no podía porque estaban exhibiéndose entonces les mandamos bueno el archivo entonces ya las imprimieron allá y era para exponerlas en el pabellón de Zaha Hadid en la Bienal de Venecia y ahí se expusieron entonces yo fui a Venecia claro a verlas y y ya y ahora hace poquito bueno murió Zaha Hadid pero hace fue en este año se inauguró el año pasado en octubre del año pasado en octubre del año pasado se inauguró en el MUAC en el Museo de Arte Contemporáneo una gran exposición de Zaha Hadid y me volvieron a llamar y me pidieron seis maquetas de candela y algunas de sus planos para que formaran parte de la exposición y no sé por qué estaba diciendo esto por lo que tú decías o sea me divagué con lo de Zaha porque yo pensaba es que si candela levantara la cabeza le daría un soponcio si hubiera lo que hace Zaha Hadid o sea dónde está la lógica la o sea sus bases eran lógica economía y sentido sentido común ¿no? algo así o bueno bueno vamos una última pregunta con materiales nuevos sería fantástico hay unos concretos o hormigones de última generación impresionantes que seguro y hay que solucionar el tema de la de la cimbra o sea creo que la clave está ahí exacto exacto porque las mueve claro en 14 horas no sé pero candela ya en Estados Unidos los que enseñan dalas los hacían con cimbras que bajaban y las morían en carritos subían sí claro claro es claro nada nada que ver claro ahí tienen que pasar varios días efectivamente hola dinos recordarás plata de santana federico arquitecto profesor coan que gusto por fin nos volvemos a ver han podido dejar de comentar y quería hacer algunas reflexiones sobre el tema creo que acércate un poco el micro sí que quería hacer algunas reflexiones sobre un avance en positivo cómo entender en positivo todo el fenómeno de candela y toda la proyección a futuro y su propia reutilización y posible bueno incluso evolución a futuro más que que se nos vaya quedando en la memoria como próximo al partenón de Atenas entonces bueno sabéis que estamos en un momento de cambio de paradigma que hoy es un profesor especializado en madera entonces claro echo de menos el aliado ausente que no se le menciona que son los encofrados hace unos días precisamente en un aula estuve explicando que lo más interesante de todo esto saqué una obra de candela con su encofrado de madera que lo más importante no solamente era el hormigón candela sino el encofrado y básicamente y las personas que lo hacían que lo hacían posible con lo cual creo que siempre hay que rendir un homenaje a las personas a esos grandes anónimos que hacen posibles nuestras ideas entonces creo que al hilo de escucharte del tambón o tambón o el baile que el danzón el danzón de las malísimas condiciones acústicas que proporcionan estos paraboloides pues creo que si dejásemos el encofrado no lo quitásemos las condiciones acústicas serían magnéticas incluso gran parte de algunos estamos también trabajando en este tipo de reutilizaciones y de continuar la estela con otros materiales más propios de este momento creo que el hormigón ya ha tenido también su época como lo tuvo el granito la piedra y estamos en un momento de evolución como decía al principio de cambio de paradigma incluso ayer también descubrí que hay formas de estas que las podemos recuperar en bambú con lo cual serían fácilmente trasladables a otras latitudes más próximas no que el bambú venga aquí sino que nosotros vayamos a donde está el bambú y trabajemos en proximidad entonces bueno creo que dos notas una sería cómo reacondicionar y cómo dar mayor calidad estancia a estos lugares le temo que la madera es la herramienta adecuada y desde luego que aquellas otras situaciones que se vayan a seguir planteando en hormigón pues que no se quite el encojado porque el encojado es que sea tan bonito o más que lo que pueda resultar el hormigón pero se tendría que hacer la manera en que se quedara asegura que se quedaría pegado porque obviamente hay que quitar los pies derechos ¿no? Sí No por echar a perder la propuesta que me parece bien y soy un gran defensor de la madera pero en una ponencia que asistí justamente en el congreso de la construcción en México uno de los que presentaba una obra de Candela sacaba lo que había costado la madera y lo que había costado el hormigón y era muchísimo más en aquel momento lo que costaba la madera o sea que imagínense lo que puede ser pensar en encofrados de madera en este momento ¿no? Pero bueno es una anécdota yo quería bueno y si se queda ¿para qué le echamos hormigón? Bueno esto y no es que quetea nada con el hormigón que estoy en la casa del hormigón armado pero justamente porque estamos en la casa del hormigón armado que este instituto en un principio fue de la construcción y del cemento yo he quedado preocupado con el tema del mantenimiento el tema de la destrucción que está apareciendo y he comentado con algunos compañeros de un proyecto europeo que se está haciendo aquí que es Innova Concreto me alegro que hayáis vuelto Ita y Juan porque este proyecto que actualmente se trata de obras de hormigón en Europa habría que de alguna manera llevarlo a América llevarlo a no solamente a México porque como vimos de las 800 obras que tiene Candela probablemente la mitad están fuera de México no sé si queréis comentar algo brevemente y ya para terminar que bueno que voy a conocer a los de Innova Concreto bueno yo soy María Teresa Blanco soy profesora de investigación aquí pero trabajo con un grupo bastante amplio entre los que están varios arquitectos que bueno que son los que saben de lo que tú has hablado porque yo bueno yo soy química entonces yo sé más de durabilidad y de y de reparación en este proyecto lo que estamos tratando de hacer es desarrollar nuevas impregnaciones para aplicación en digamos en patrimonio en obras patrimoniales en hormigón porque para obras patrimoniales en piedra hay mucho y tal esto es en hormigón exclusivamente entonces es un proyecto bueno somos 29 socios está y comos está está muchos o sea hay hay empresas etcétera y bueno ahí somos también en España no no es europeo es europeo trabajamos con gente de Italia de Alemania de Bélgica de Irlanda de Griego de Grecia y no sé si me dejo alguno sí Polonia porque creo que su logotipo es esta cúpula en Polonia enorme sí 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 es en Brokla sí Bresla Brokla es que acabamos de ser hay que aprender por la Centennial Hall que es muy impresionante que es muy importante entonces eso es uno de los eso es uno de los sitios en donde se van a probar los productos porque el tema es desarrollar impregnaciones que recuperen digamos propiedades superficiales del hormigón que se hayan perdido y y también repelentes del agua no solamente impregnaciones que recuperen digamos propiedades sino también unos hidrofugantes que no solamente sean hidrofugantes sino repelentes al agua y bueno pues hay gente que sintetiza o sea es una cosa muy muy plura y y la verdad es que está siendo un proyecto bastante divertido de hacer pero ahora estamos en la etapa en que tenemos que limpiar y tenemos que aplicar también entonces tenemos que aplicar los productos que ya están desarrollados desarrollados y bueno la intención es que los productos digamos los que están más desarrollados por nosotros se desarrollan también inhibidores de corrosión para impregnación impregnados en nanocarries bueno hay gente de ciencia de materiales que está muy involucrada y eso es más o menos el proyecto lo de la impregnación pues como tenemos el fuerte de caunas pues lo llevamos mal porque ya empieza a ser el invierno allí pero yo creo que lo que tienen que hacer es hablar ver y interesa muchísimo hay muchas cosas que decir quizá yo había visto lo de Innova concreto en internet obviamente y es interesantísimo creo que creo que tiene que ser como una red así casi casi bueno sí somos muchos grupos de investigación y está divertido el proyecto quiero decir que estamos haciendo cosas y están saliendo resultados buenos que bueno muy bien pues muchas gracias a Juan Ignacio del Cueto por la charla de Candela y gracias a todos decirles que la charla queda grabada así que